le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros oyentes que ya están conectados con nosotros listos para emprender el viaje a través de las páginas bíblicas bienvenidos todos los hermanos hoy estamos ya a domingo 17 de septiembre del año 2023 y nos encontramos desde la ciudad de las arenas en puerto armuelles panamá estamos entonces para iniciar nuestro viaje a través de las páginas bíblicas acompañando en esta oportunidad al gran profeta daniel y le damos la cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que están conectados desde los eeuu desde chile desde panamá desde honduras desde alemania gracias a cada uno de nuestros hermanos que ya están conectados con nosotros para emprender este viaje vamos a iniciar con la oración de apertura ya que sin la dirección de dios nada absolutamente nada podemos hacer oremos querido padre celestial dios de eterna bondad de rica y abundantes misericordias ante tu divina presencia estamos señor te adoramos te exaltamos porque sólo tú eres digno de toda honra y de toda gloria señor a quién iremos a dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna perdona nuestros pecados faltas y errores cometidos delante de ti pues ante tu presencia no hay hombre que no peque pecamos en pensamientos señor pecamos en palabras en acciones ayúdanos señor recuerda o padre que somos polvo y ceniza considera nuestra humana ten misericordia señor de cada uno de los hermanos que ya están conectados desde los distintos países los que nos escuchan desde los estados unidos desde honduras desde panamá los que están conectados desde chile desde alemania señor que tu gracia y tu misericordia los guarden cada momento y pueden ellos cumplirse esta promesa que tú has dado porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come así será tu palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado oh padre celestial te presentamos los niños los jóvenes señor los adultos estamos delante de ti los matrimonios padre bueno permítenos cada día que podamos amarnos respetarnos conforme a tu voluntad estamos delante de ti los padres señor danos esa sabiduría para poder educar a nuestros hijos bajo el temor santo los hijos señor que puedan adueñarse de esa bendición que ellos tienen al obedecer a sus padres pues así se adueñarán de esa bendición que tú les has prometido señor ten compasión padre bueno de los ancianitos permite que cada uno de ellos que ha invertido su fuerza en ti pueda ser altamente recompensado manteniéndose en fidelidad en todo tiempo los enfermos señor una lista de los cuales estamos presentándote para que tú hagas una obra especial en cada uno de ellos conforme sea su fe obres en sus corazones señor que tu mano sanadora sea sobre cada uno de ellos padre te presentamos a lauri te presentamos a nathan a natanael señor ten compasión de alan ten misericordia señor de josé elías oh padre bueno tú conoces sus casos pues tú eres el médico de médico señor y como dice tu palabra tú eres el que sanas todas nuestras dolencias confiamos en ti señor no nos defraude señor porque ninguno que confía en ti será avergonzado quédate con nosotros te necesitamos en el dulce nombre de jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias amén bueno vamos ya entonces a tener la introducción de este precioso libro maravilloso como es el libro del profeta daniel y precisamente nos damos cuenta ya este sería el último libro de lo que conocemos como los del el grupo de libros los profetas de los profetas mayores para entonces la continuidad sería profetas menores y son estos son están compuestos por 12 libros los profetas menores pues está compuesto por solamente 5 libros pero son los más vastos los más largos por supuesto entonces vamos a iniciar aprendiendo un poquito sobre la vida de este gran siervo de dios y decimos así porque recordemos que cuando estábamos leyendo el libro el libro del profeta esequil en el capítulo 14 en el capítulo 14 en el versículo 14 el señor le dice al profeta esequil mira estoy tan determinado a destruir esta a destruir a castigar a darle el pago justo a jerusalén por los pecados que si se aparecieron y se aparecieron y se aparecieron y se aparecieron y daniel la vida de estos tres serían la única que ellos salvarían ni la de sus hijos solamente ellos tres por su justicia y me llamó mucho la atención porque no te hace el testimonio grande de del profeta daniel no es por supuesto y oh ya hacía muchos años de la vida de estos grandes siervos de dios pero daniel si se quiere daniel daniel era un poquito menor que el profeta esequil entonces podemos vislumbrar como dios conoce el corazón de cada ser humano aún estando daniel en mocedad muy joven quizás el señor sabía de qué material estaba hecho este gran santo de dios entonces fíjense de qué manera dios testifica por la vida de este gran siervo entonces es maravilloso saber la manera en que dios usó al profeta daniel para detallar para revelar grandezas y aún acontecimientos que están por suceder entonces la palabra de dios como nos dice es inspirada divinamente y precisamente hombres que fueron llenos del espíritu santo fueron usados para dejar como herencia esta gran verdad revelada a la humanidad a través de las escrituras entonces vamos ya a iniciar el viaje a través de este precioso libro vamos entonces a hacer la introducción para el día de hoy vamos a tener la introducción del libro del profeta daniel y tres capítulos y así sucesivamente como el libro contiene 12 capítulos pues tomaremos cuatro días para desarrollar la lectura de este maravilloso libro tenemos que el autor por supuesto es el profeta daniel y la fecha posible de esta de este escrito de este libro está se aproxima a lo que se conoce como a fines del siglo 6 antes de cristo y el tema principal de este libro es que dios tiene el control en sus manos el destino de todas las naciones de toda la humanidad y porque se habla de esto porque en este libro se contiene verdades reveladoras que abarcan el futuro el presente de la humanidad el autor es daniel era un adolescente cuando fue deportado en el año 605 antes de cristo a dónde fue deportado bueno hacia el primer exilio que se hizo en babilonia donde vivió más de 60 años parece que pertenecía a una familia de la clase alta de jerusalén la deportación de los descendientes de la nobleza de babilonia había sido profetizado con mucha anterioridad por el profeta isaías al rey ezequiel cuando él cometió la imprudencia de mostrar todos los tesoros del templo y de la casa real aquellos hombres que asistieron a verle provenientes de babilonia desde allí el señor pronunció que todo lo que estos hombres habían visto que les había mostrado el profeta ese día sería llevado a babilonia y así sucedió con cuánto tiempo de diferencia siento y resto de años ok entonces qué sucede al principio daniel sirvió como un instructor en la corte del rey nabuco donosor y más tarde se convirtió en asesor de monarcas del grupo de extranjeros que habían venido a la que hayan venido de la deportación por supuesto la importancia como profeta fue confirmada por nada más y nada menos que por jesucristo en el evangelio según san mateo capítulo 24 versículo 15 y precisamente el señor jesús tomó como punto de referencia también al profeta daniel hablando de lo que conocemos como el sermón profeta oígase eso entonces significado de este maravilloso nombre daniel significa dios es mi juez por supuesto que la firme consagración a jehová y esa lealtad que mostró al pueblo de dios confirma plenamente esta verdad en este gran hijo de la fecha aunque el sitio y el posterior traslado de los cautivos a babilonia duró varios años los hombres fuertes de valor los hábiles y la gente educada fue sacada de jerusalén desde los primeros momentos de la guerra ahora recordemos lo que nos narra segunda de reyes capítulo 24 la fecha que generalmente se acepta en el caso del cautiverio de daniel data en el año 605 antes de cristo y su profecía abarca toda la vida de este gran varón cuál es el trasfondo de este libro bueno junto con miles de cautivos de judá que fueron conducidos a babilonia entre el año 605 y el año 586 582 antes de cristo se trasladaron los tesoros del palacio y el templo de salomón los babilonios habían sometido todas las provincias controladas por el rey asiria por el reinado de asiria y consolidado su imperio dentro de un área que cubría gran parte del medio oriente gobernar un imperio tan extenso en un territorio tan amplio requería por supuesto el concurso de una eficiente burocracia administrativa por supuesto que hacían entonces estos grandes imperios educaban a esclavos que poseían habilidades requeridas y los convertían en la mano derecha del gobierno a causa de esta visión el conocimiento y la buena apariencia fueron tomados cuatro jóvenes hebreos y fueron seleccionados para el programa de entrenamiento y el notable carácter de daniel ananías misael y asarías les aseguró posiciones en el palacio del rey y fue daniel quien descogulló sobre todos los sabios de aquel vasto imperio el propósito por supuesto de este libro es mostrar que el dios de israel el único dios tiene en sus manos el destino de todas las naciones y usa a quienes él desea para revelarle sus planes tenemos entonces que el libro de daniel contiene tres secciones principales la primera se halla en la presentación de daniel esta está por supuesto en el capítulo 1 y los episodios que prueban el carácter de daniel y el desarrollo de sus dotes de interpretación profética que se halla desde el capítulo 2 al capítulo 7 el capítulo 1 fue escrito en el idioma hebreo del capítulo 2 al capítulo 7 fueron escritos en arameo y del capítulo 8 al capítulo 12 fueron escritos nuevamente en el idioma hebreo esa esa capacidad o ese detalle no sabemos por qué pero así está en los temas de los orígenes de este libro resulta que estas estos capítulos del capítulo 2 al 7 son series de visiones sobre acontecimientos y reinos futuros y el capítulo desde el capítulo 8 al capítulo 12 en esta sección final aquí daniel aparece como un libro profético clave para comprender gran parte de la biblia y muchas concepciones sobre las profecías dedicadas a los últimos tiempos dependen de cómo se interpreten este libro los comentarios de jesús en su discurso en el monte de los olivos y muchas de las revelaciones dadas al apóstol pablo armonizan y coinciden con la de daniel recordemos lo que nos dice el apóstol en la epístola en la epístola los romanos capítulo 11 en segunda de tesalonicense capítulo 2 de la misma manera daniel ayuda a comprender el libro de apocalipsis tienen estrecha relación con el libro del apocalipsis aunque las interpretaciones de daniel como las de apocalipsis exhiben una gran diversidad la interpretación ha alcanzado gran popularidad entre muchos se trata de un método interpretativo que encuentra claves en daniel para descifrar los misterios de temas como el anticristo la gran tribulación la segunda venida de cristo y el tiempo de los gentiles la resurrección y juicios finales este método por supuesto también considera que la mayor parte de las profecías no consumadas aún giran en torno a dos cuestiones principales cuáles son bueno el futuro destino de la ciudad de jerusalén como hemos conocido israel es el reloj profético de la humanidad y el destino histórico del pueblo de daniel la nación judía entonces para nosotros aplicar esto a nuestras vidas uno de los más bellos temas de este libro es el de la separación para dios la consagración es algo que en que hace énfasis y que se ilustra con el caso de daniel desde su decisión de no consumir la comida del rey a su negativa de inclinarse ante su estatua daniel y sus jóvenes amigos llamados a drag mesac y abec nego ellos mostraron tal seguridad espiritual que propiciaron extraordinarias oportunidades para que dios mostrara en ellos su poder ese valiente ejemplo de consagración constituye un reto para los creyentes de todas las épocas a fin de que no renuncien a su compromiso de dar el testimonio que jesucristo es su verdadero rey aunque tengan que enfrentarse con pruebas y terribles situaciones el señor estará allí siempre dispuesto para protegernos y salvarnos hay otro tema en este libro que es absolutamente la superioridad de dios sobre los intentos ocultistas por descifrar los misterios espirituales aunque lo intentaron ninguno de los magos encantadores y sabios y astrólogos de la corte del rey pudo descubrir la verdad y esto constituye por supuesto un perdurable estímulo para los creyentes resulta que dios es el que da la sabiduría a través de su espíritu santo y la sección profética no sólo ofrece claves para comprender el futuro de los creyentes sino sirve para asegurarnos que dios mantiene su dominio soberano sobre toda la historia de la humanidad entonces de acuerdo con muchos intérpretes daniel capítulo 9 contiene una profecía clave y se le conoce como las 70 semanas de años de daniel comprender lo que significa estas semanas es crucial para una escuela de interpretación de los acontecimientos de los últimos días desafortunadamente aunque comprensiblemente la interpretación de esta sección varía aún entre cristianos dedicados y consagrados y estas notas deben reflejar la interpretación y aceptar lo que el señor nos revela entonces tenemos este maravilloso libro en el cual encierra 12 capítulos donde nos revela verdades maravillosas tenemos entonces mucho que aprender de este libro a través de este libro el espíritu santo anuncia la presencia en este gran siervo de dios daniel pero su intervención es evidente la habilidad de daniel y los otros hebreos para interpretar sueños provenían únicamente del poder del espíritu de dios las predicciones proféticas aplicables tanto a las circunstancias inmediatas como futuras nos revelan la penetrante visión sobrenatural con que el espíritu santo dotó a este gran varón tenemos entonces este maravilloso libro al cual vamos a comenzar a leer en el día de hoy sin más preámbulo vamos a dar inicio entonces al capítulo 1 del libro del profeta daniel escuchemos atentamente libro de daniel capítulo 1 en el año tercero del reinado de juasín rey de judá vino naúcono dosor rey de y el señor entregó en sus manos a juasín rey de judá y parte de los vasos de la casa de dios y trajolos a tierra de sinar a la casa de su dios y metió los vasos en la casa del tesoro de su dios y dijo el rey a aspenaz príncipe de sus ennucos que trajese de los hijos de israel del linaje real de los príncipes muchachos en quienes no hubiese tacha alguna y de buen parecer y enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos y señaló les el rey ración para cada día la ración de la comida del rey y del vino de su beber que los criase tres años para que al fin de ellos estuviesen delante del rey y fueron entre ellos de los hijos de judá daniel ananías misael y azarías a los cuales y daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey ni en el vino de su beber pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse y puso dios a daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos y dijo el príncipe de los eunucos a daniel tengo temor de mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida pues luego que él habrá visto vuestros rostros más tristes que lo de los muchachos que son semejantes a vosotros condenar para con el rey mi cabeza entonces dijo daniel a melzar que estaba puesto por el príncipe de los eunucos sobre daniel ananías misael y azarías prueba te ruego tus siervos diez días y denos legumbres a comer y agua a beber parezcan luego delante de ti nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y según que vieres harás con tus siervos consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne que los otros muchachos que comían de la ración de comida del rey así fue que melzar tomaba la ración de la comida de ellos y el vino de su beber y dábales legumbres y a estos cuatro muchachos dioles dios conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencia más de aniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños pasados pues los días al fin de los cuales había dicho al rey que los trajesen el príncipe de los eunucos los trajo delante de naucuno dosor y el rey habló con ellos y no fue hallado entre todos ellos otro como daniel ananías misael y azarías y así estuvieron delante del rey y en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó halló los diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían todo su reino y fue daniel hasta el año primero del rey cero bueno cuántos nos hemos deleitado con este capítulo del libro del profeta daniel e incluso es uno de los temas más lindos que se usan sobre todo cuando estamos trabajando con la juventud de la iglesia y de verdad que este hermos esta parte introductoria del libro nos muestra varios detalles relevantes al inicio al encabezado revela el año en que él fue llevado en el año tercero era el año 605 antes de cristo y nos hace referencia que el rey nabucodonosor este gran rey de babilonia había entonces sitiado jerusalén y fue el señor fíjense lo maravilloso que nosotros podemos desde el inicio contemplar el reconocimiento pleno de este gran santo de dios daniel cuando él es escribe y el señor entregó en sus manos a juasín rey de judá y parte de los utensilios de la casa y los trajo a tierra de sinar y era otra forma de designar a babilonia que es lo que conocemos como hoy en día el moderno irak meridional donde estaba ubicada este imperio y fíjense cómo daniel detalla que todo esto sucedió por la voluntad de dios el señor le entregó si dios no le hubiese entregado sus reliquias nabucodonosor jamás hubiese tocado el pueblo de judá pero con esto con este detalle grande que nos describe el profeta afirma afirma que todo ha sido realizado bajo la dirección de dios y el rey una vez llevado esa cantidad de personal judío a su nación le da órdenes a apenas quien era jefe de los eunucos de su corte y le pidió que trajese de esos hijos de israel de esos judíos de ese linaje real por eso se afirma que daniel y sus amigos eran descendientes de el pueblo de la de la alta élite social de judá entonces él le pide que le traigan esos jóvenes que tuviese una buena apariencia piense que los manda a pedir sin defectos estuviese acorde al rol ya la formación a la cual él iba a invertir ellos tenían que ser de buen parecer de modo que fuesen tierra fértil para ser enseñados para ser educados en todo saber de la cultura babilónica ellos iban entonces a invertir en esta generación para que pudiesen realizar trabajos que se le asignara y cooperar con el avance en esta tierra donde ellos llegaron cuánto iba a durar esta preparación tres años podríamos decir que era una carrera técnica que es aproximadamente tres años que dura y ellos iban a estar única y exclusivamente recibiendo formación por medio del personal idóneo que tenía el rey nebucodonosor para que ellos aprendiesen de las letras de la cultura de la lengua de los babilónicos y resulta que el rey por supuesto va a patrocinar estos estudios no los va a mandar a trabajar para que se costeen su sustento sino que les aparta a esta cantidad de jóvenes de personal les aparta esa ración diaria esa provisión que venía del menú de lo que comía el rey y esto tenían que hacerlo para que únicamente estuviesen dedicados a la formación y estudio a la cual el rey les había designado les promete dar buena comida porque miren que la comida la comida en el buffet del rey no eran comidas malas en el sentido de eran vistosas y agradables que sucede acá el rey le pide que le compartan el vino que el mismo rey bebía y que lo mantuviesen bien alimentados bien educados durante un periodo de tres años y que al final de estos años entonces ellos comparecerían ante la presencia del rey para el verificar que efectivamente este periodo formativo educativo en estos exiliados fuese efectiva o el 10 el resultado que él esperaba hasta allí vamos bien pero entre esa cantidad de muchachos que fueron traídos de jerusalén a babilonia todos sin ninguna mayor objeción aceptaron no les quedaba de otras pues esto ellos recibieron su ración muy contentos para dedicarse entonces a la formación sin embargo en estos estaban estos jóvenes daniel ananías misael y azarías y estos fueron por supuesto el rey quería en ellos como ponerlos como un tablerito en blanco borrarles todo el chip para que ellos entonces pudiesen adoptar sin mayor dificultad la cultura del imperio pero resulta que en estos cuatro jovencito hubo algo maravilloso que se encendió y que se mantuvo gracias al desentir de daniel porque precisamente allí es donde nace el temor de dios en nuestros corazones y en la palabra de dios nos revela que daniel propuso en su corazón de no contaminarse con esa porción de la comida del rey volvemos y recordamos esto no era una comida para esclavos esto era comida de reyes de una comida con todos sus manjares con todos sus deleites pero en daniel hubo esa necesidad de mantenerse íntegro limpio ante esta invitación porque se hace la alusión a esto el bien podía haber dicho bueno jehová está enojado con su pueblo nos ha dejado en este país para que morásemos a causa de nuestro pecado así que no hay nada que hacer voy a tener que pegarme a pegarme a lo que ordena el rey sin embargo como es conocido estas culturas no guardaban la ley de salubridad es decir comían de cuánto animal se antojase y esto no le pareció a daniel adecuado a su formación y él entonces propone de no comer de eso que a él le habían asignado por derecho a estar siendo formado y preparado y al igual que sus amigos y qué sucedió entonces daniel como hizo y aquí es donde viene una parte sumamente importante ustedes creen que aunque la biblia no me da detalle ustedes creen que antes de que es daniel hablase con el eunuco no había hablado daniel antes con jehová dios yo estoy segura que sí daniel le pidió al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse habló sensibilizó al jefe fíjense habló con el jefe de los eunucos para que ellos tuviesen una comida diferente y cómo podemos asegurar que daniel antes de hacer esta petición al jefe de los eunucos había dios orado porque la palabra nos revela que dios le dio a daniel gracia cayó en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos y esa reacción me da a entender o nos da a entender a nosotros que hubo una intervención de dios por medio de la petición de su siervo daniel y a través de ese temor en el corazón que hubo de estos jovencitos bien podían decir estamos en tierra extranjera ni modo tenemos que apegarnos con cuantos miles de judíos no fueron ellos transportados y cuantos miles de judíos estaban comiendo de estos jóvenes que fueron escogidos cientos de jóvenes que fueron escogidos también comían la ración les daba igual comer cuantos animales impuros que ellos sabían que no debían comer y esto da a entender la templanza y la personalidad que había en daniel porque a pesar de que sus podíamos decir sus compatriotas quizás sus familiares cayeron en la indiferencia de comer la ración del rey y beber de este vino y de cuantos manjares eso no doblegó a daniel el deseo de mantener su linaje santo en completa calidad de vida entonces esto resalta muchísimo y ahí cabe ese pensamiento que daniel no midió su conducta por la de los demás si los demás que son judíos son jóvenes también están comiendo la ración que les da el rey pues yo no voy a ser el anormal ni modo no apegado totalmente a la ley del señor dios le da esa gracia a daniel y le permite que cuando el eunuco es abordado por daniel le dice que le diera una ración diferente una ración diferente porque él le pidió mira no nos queremos no 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 me quiero contaminar con la porción de la comida del rey ni con el vino por eso yo te pido que nos des frutas legumbres y agua para beber pruébalo 10 días nada más por supuesto el jefe de los eunucos al escuchar esta determinación de daniel le argumentó mira yo temo que mi señor el rey al verlos a ustedes con menor con menor con menor quizás capacidad de alimentación o a ver o verlos debiluchos o verlos así con menor apariencia vaya entonces hasta a vayas a exponer mi vida vayas a exponer mi vida entonces él señaló para ustedes comida y bebida y si él ve sus rostros que están más pálidos que el resto de los muchachos que son semejantes a ustedes ustedes van entonces a condenar mi vida para con el rey mi cabeza está en juego fíjense esto que él les declara mira el rey ordenó que todos comieran de esto y al compararlos con el resto de los muchachos que son semejantes a ustedes y que si estarán comiendo de la bandeja de la de los manjares del rey al compararlos con ustedes cuatro vaya a ser diferente mi cabeza va a estar en juego mi vida peligra si él nota esto y daniel en gran pero gran humildad y sabiduría le dice mira no te preocupes solamente prueba con nosotros 10 días nada más 10 días solamente danos de comer esa legumbre legumbres son los frijoles el grano hay unos países donde llaman frijoles otras le llaman grano lo que sería lo que pasaría ser lentejas poroto esos legumbres danos a comer eso y nos estás a comer frutas legumbres y agua danos eso solamente vamos a salirle hasta más económico verdad al rey y después que esto pase después de los 10 días ok compáranos cómo va a estar nuestra apariencia nuestro rostro de lo que estamos comiendo y aquellos de los que están comiendo aquellos iguales a nosotros fíjense judíos que estén comiendo de la ración del rey y nos pasa a comparar y bueno como tú veas haces con nosotros y está este tiempo prudente le pareció bastante aceptable a leonujo y consintió en compararlos durante 10 días al cabo de estos 10 días resulta que habló la gracia de dios porque el rostro de daniel y de sus compañeros que comían legumbres y bebía agua era un rostro más robusto mejor que el resto de los muchachos que comían de la porción de la comida del rey fíjense cómo dios premia tu esfuerzo como dios premia de una manera maravillosa cuando tú desde tu corazón propones no contaminarte esto es maravilloso hermano estas lecciones abarcan grandeza y por eso que aún en la presente fecha el espíritu santo sigue dando testimonio de la vida tan maravillosa tan pura que tuvo daniel aún desde su juventud la juventud no es una excusa para no vivir en santidad aún cuando la multitud y la mayoría de jóvenes decidan o tomar otro camino que en día ya esa determinación y donde nace en tu corazón propone en tu corazón no contaminarte con los panjares de este mundo por muy apetecibles apetecibles y provocativos que se vean porque esa es otra cosa el pecado no se te va a presentar feo se va a presentar muy agradable a la vista sin embargo aquí notamos que dios le permitió a estos cuatro jóvenes resaltar sobresalir y es gracias a la obediencia a la observancia de la palabra de dios entonces que hacía el jefe de los eunucos él se llevaba la porción de estos cuatro muchachos y el vino que ellos debían beber y les daba legumbres les hacía una comida especial a ellos y resulta que estos cuatro muchachos dios le dio tanta sabiduría y tanta inteligencia en toda la tierra de los caldeos y una manera de aprender de una manera descomunal pero daniel tuvo algo maravilloso a daniel dios le dio ese entendimiento en toda visión y sueño aquí pasado algunos días cuando nos dice de pasado algunos días nos hace referencia a un tiempo bastante largo y pasado los años ya recordemos que eran tres años que ellos debían estar en este sistema de aprendizaje en este sistema educativo el rey mandó a traer entonces aquella cantidad de jóvenes que habían llegado a babilonia para ser preparados e instruidos en toda ciencia y sabiduría de los caldeos y el jefe les lleva a estos jóvenes y resulta podemos decir que el rey entrevistó a esta cantidad de jóvenes claro está necesitaba saber dónde habían parado la inversión que había hecho el reino a favor de estos exiliados y resulta que cuando el rey le toca el turno a estos jovencitos el rey no hachó en ellos ninguna falta al contrario los encontró que eran mucho más hábiles inteligentes y sabios que el resto de los muchachos que delante de él se habían presentado pues todo asunto de sabiduría e inteligencia con que el rey les consultaba él los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino cómo pudieron estos jovencitos que apenas llegaban a una tierra extraña con tan sólo tres años lograr asimilar también el conocimiento de la sabiduría y la cultura de esta potencia en la cual ellos estaban en adoptando y fíjense qué bonito no daniel le pide al eunuco que le dé diez días de prueba para modificar su orden de alimentación y dios premia con estos diez días de prueba el señor les da a ellos diez veces más la inteligencia y la capacidad que presentaron los otros jóvenes hebreos los otros exiliados que habían llegado que habían traído de jerusalén fíjense la manera maravillosa en que dios a manera que tú le amas y se lo demuestras con tu obediencia y tu testimonio de humildad dios no te avergüenza dios te da de una manera especial ese resplandor para que otros vean en ti la diferencia entonces nos damos cuenta cómo durante la llegada de daniel esos tres años de preparación él estuvo sirviéndole al rey muy de cerca hasta el último día de su reinado e incluso nos hace referencia que estuvo daniel allí hasta el primero del rey ciro entonces es decir este versículo 21 que es el último del capítulo 1 nos resume más de 60 años de historia pues el año primero del rey ciro es decir fue en el año 539 el año en que capturó a babilonia y nos damos cuenta entonces como ninguno de los que estaban ejerciendo allí la adivinación la magia pudieron resistir o superar la capacidad con que dios había dotado a daniel y la grandeza en que dios premió a estos jóvenes para mantener la diferencia y así hermano esto nos da mucho ejemplo esto nos da entender que una buena amistad te ayuda a fortalecer tu fe piense como daniel propuso en su corazón no contaminarse e instó a estos jóvenes muy cercanos a él a que también guardaran la ley del señor entonces qué maravilloso es tener esta calidad de amigos como dice el proverbio verdad el que anda con sabios sabio será seguimos avanzando hacia el capítulo 2 del libro del profeta daniel libro de daniel capítulo 2 en el segundo año del reinado de nago conodosor soñó nago conodosor sueños y perturbose su espíritu y su sueño se huyó de él y mandó el rey llamar magos astrólogos y encantadores y caldeos para que mostrasen al rey sus sueños vivieron pues y se presentaron delante del rey y el rey les dijo he soñado un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber del sueño entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea rey para siempre vive di el sueño a tus siervos y mostraremos la declaración respondió el rey y dijo a los caldeos el negocio se me fue si no me mostráis el sueño y su declaración seréis hechos cuartos y vuestras casas serán puestas formuladares y si mostraréis el sueño y su declaración recibiréis de mí dones y mercedes y grande honra por tanto mostrarme el sueño y su declaración respondieron la segunda vez y dijeron diga el rey el sueño a sus siervos y mostraremos su declaración el rey respondió y dijo yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el negocio se me ha ido si no me mostráis el sueño una sola sentencia será de vosotros ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí entre tanto que se muda el tiempo por tanto decirme el sueño para que yo entienda que me podéis mostrar su declaración los caldeos respondieron delante del rey dijeron no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey de más de esto ningún rey príncipe ni señor preguntó cosas semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo finalmente el negocio que el rey demanda es singular ni hay quien no pueda declarar delante del rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne por esto el rey con ira y con grande enojo mandó que matasen a todos los sabios de babilonia y publicó el mandamiento y los sabios eran llevados a la muerte y buscaron a daniel y a sus compañeros para matarlos entonces daniel habló avisada y prudentemente a ariosh capitán de los de la guarda del rey que había salido para matar los sabios de babilonia habló y dijo ariosh capitán del rey que es la causa que este mandamiento se publica de parte del rey tan apresuradamente entonces ariosh declaró el negocio a daniel y daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría al rey la declaración fue eso luego daniel a su casa y declaró el negocio a ananías misael y a sarías sus compañeros para demandar misericordias del dios del cielo sobre este misterio y que daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de babilonia entonces el arcano fue revelado a daniel en visión de noche por lo cual bendijo daniel al dios del cielo y daniel habló y dijo sea bendito el nombre de dios de siglo hasta siglo porque suya es la sabiduría y la fortaleza y él es el que muda los tiempos y las oportunidades quita reyes y pone reyes da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos él revela lo profundo y lo escondido conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él a ti o dios de mis padres confieso y te alabo que me diste sabiduría y fortaleza y ahora me enseñaste lo que te pedimos pues nos has enseñado el negocio del rey después de esto daniel entró a ariosh al cual el rey había puesto para matar a los sabios de babilonia fue y díjole así no mates a los sabios de babilonia llévame delante del rey que yo mostraré al rey la declaración entonces ariosh llegó prestamente a daniel delante del rey y díjole así un varón de los transportados de judá he hallado el cual declarará al rey la interpretación respondió el rey y dijo a daniel al cual llamaban belsazar podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su declaración daniel respondió delante del rey y dijo el misterio que el rey demanda ni sabios ni astrólogos ni magos ni adivinos lo pueden enseñar al rey más hay un dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey nago con odosor lo que ha de acontecer a cabo de días tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto tu o rey en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir y el que revela los misterios demostró lo que ha de ser y a mí ha sido revelado este misterio no por sabiduría que ni haya más que en todos los vivientes sino para que yo notifique al rey la declaración y que entendiese los pensamientos de tu corazón tú o rey veías y aquí una grande imagen esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible la cabeza de esta imagen era de fino oro sus pechos y sus brazos de plata su vientre y sus músculos de metal sus piernas de hierro sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó entonces fue también desmenuzado el hierro el barro cocido el metal la plata y el oro y se tornaron como tamoles de las eras del verano y levantó los el viento y nunca más se les halló un lugar más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte este es el sueño la declaración de él diremos también en presencia del rey tú o rey eres rey de reyes porque el dios del cielo te ha dado reino potencia y fortaleza y majestad y todo lo que habitan hijos de hombres bestias del campo y aves del cielo él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo tú eres aquella cabeza de oro y después de ti se levantará otro reino menor que tú y otro tercer reino de metal el cual se enseñará de toda la tierra y el reino cuarto será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas y como el hierro que quebranta todas estas cosas desmenuzará y quebrantará y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro el reino será dividido más habrá en él algo de fortaleza de hierro según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido en parte será el reino fuerte y en parte será frágil cuanto a aquello que viste el hierro mezclado con tiesto de barro mezclaránse con simiente humana más no se pegarán el uno con el otro como el hierro no se mistura con el tiesto y en los días de estos reyes levantará el dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá y no será dejado a otro pueblo este reino el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos y él permanecerá para siempre de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con manos la cual desmenuzó al hierro al metal al tiesto a la plata y al oro el gran dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su declaración entonces el rey naucuno dos or cayó sobre su rostro y humilló sea daniel y mandó que le sacrificas en presentes y perfumes y el rey habló a daniel y dijo ciertamente que el dios vuestro es dios de dioses y el señor de los reyes y el descubridor de los misterios pues pudiste revelar este arcano entonces el rey engrandeció a daniel y le dio muchos y grandes dones y puso lo por gobernador de toda la provincia de babilonia y por príncipe de los gobernadores sobre todos los sabios de babilonia y daniel solicitó del rey y él puso sobre los negocios de la provincia de babilonia a sadrash mesash y abet nego y daniel estaba a la puerta del rey que no podemos callar y bueno es un capítulo bastante sustancioso que vamos a tratar de sacarle todo el extracto posible de lo que acá se manifiesta pues si el señor nos ha dejado esta escritura es porque nos conviene aprender de ella hay mucho que aprender de dicha de dicho sueño no te hace acá que la palabra de dios nos revela que fue en el año segundo del reinado de nabucodonosor cuando estaba por supuesto allí que hubo algo que le aconteció a este rey recordemos que estamos hablando de un rey pagano pero que el señor en determinadas oportunidades por boca del profeta isaías llamó a nabucodonosor siervo y por qué bueno porque sencillamente dios usa lo que él quiere como él y este hombre tuvo un sueño muy particular a tal punto que no recordaba el sueño pero este sueño lo había dejado tan turbado que no hallaba tranquilidad hasta lograr recordar descubrir qué sueño era este porque su espíritu se había turbado y se le ocurrió la brillante idea o quizás verdad algunos de sus consejeros le debía esto de que demandara aquel conjunto de sabios astrólogos adivinos y este grupo de personas recordemos que estamos hablando de una ciudad también pagana donde tenían prácticas ocultas prácticas de hechicería estas cosas estas culturas que les ayudaban a ellos como que a fomentarse un poquito más en alguna dificultad y buscar ayuda por medio de estos entes y este rey hizo llamar a cuanto el personal tenía a su alcance y les pidió que le contasen a él el sueño que él había tenido todos estos fueron a la presencia del rey y al escuchar que el rey había tenido un sueño y que su espíritu se había turbado porque necesitaba saber ese sueño los caldeos le hablaron a él en lengua aramea y le dice rey dinos el sueño y nosotros te vamos a decir el significado la interpretación pero tienes que contarnos el sueño y el rey le dijo mira el asunto se me ha olvidado ese sueño ha sido tan perturbador que no lo recuerdo y ustedes deben demostrarme el sueño y también la interpretación porque si ustedes no lo hacen los voy a despedazar sus casas van a estar convertidas en montones de piedra porque ustedes deben tener el poder suficiente para hacerme saber para hacerme recordar lo que tuve en ese sueño pero si ustedes me muestran el sueño me lo explican me dan el significado ustedes de mí van a recibir muchos dones grandes favores y mucha honra por supuesto díganmelo díganme el sueño cuando ellos respondieron por segunda vez y le dijeron mira dinos el sueño a tus siervos para que nosotros podamos mostrarte la interpretación ya había sucedido que el rey le estaba haciendo una demanda que era poco usual y el rey les volvió a decir le había dicho dos veces necesito que me cuenten el sueño y el rey le dijo yo no conozco no sé no recuerdo no recuerdo el sueño yo siento que ustedes están haciéndose los tardíos están demorando porque se me ha ido el sueño no lo recuerdo no recuerdo qué ha pasado cuál fue el sueño lo único que sé es que algo muy terrible porque mi espíritu está muy nervioso si ustedes no me muestran el sueño van a ser todos sentenciados porque ustedes lo que están están tardándose para buscar respuestas mentirosas y perversas delante de mí para que puedan hacer pasar el tiempo así que díganme el sueño ahora porque yo necesito conocer el sueño y la interpretación y los caldeos al verse ya en apuro este gran podríamos decir este perro tan personal que tenía a disposición el rey les respondieron al rey mira jamás jamás no ha habido hombre que haga esto que es que el rey está pidiendo que declare a un hombre un sueño que haya tenido no esto jamás lo ha pedido un rey un príncipe nadie ha preguntado cosas semejantes ningún mago ningún astrólogo ha recibido una demanda de tal porque es que lo que está pidiendo el rey es tan difícil que no hay jamás quien lo pueda declarar a menos que sean los dioses cuya morada no está entre nosotros así que esta respuesta al escucharla el rey hizo que se encendiese en ira y enojo a tal punto que lo que les había prometido lo cumplió y les mandó orden de aniquilamiento a todo este público de adivinos el redacto entonces publicó un edicto que todos los sabios fuesen asesinados todos tenían que purgar entonces la nación para eliminar a todos que tuviesen esta etiqueta de sabio de consejero de adivino todos estos debían entonces ser aniquilados porque con esto estaban demostrando que su función era deficiente fíjense y usted lo analiza desde un punto lógico quien va a preguntar a otra persona por el sueño que usted haya tenido si eso es algo que se conserva en su mente en su recuerdo esto que estaba pidiendo era algo sobrenatural y por qué esa demanda porque no se quedó calladito el rey viendo achando mente cómo recordaba ese sueño y procuró que alguno de estos sabios lo asistieran y le revelar en el sueño que había tenido fíjense en la manera en que dios obra sucede que en este oficio buscando a todo este personal que el rey mandó asesinar daniel usó de esa prudencia que lo caracterizó desde su juventud y aquel eunuco capitán de la guarda del rey que había salido con la orden de aniquilar a todos los sabios de babilonia él le habló y le dijo por qué causa este dicto de parte del rey tan precipitadamente por qué y él entonces piensa la manera en que él aborda a este guarda y él le dio a conocer a daniel el suceso que le había acontecido al rey y daniel entonces le pidió al rey fíjense la el nivel en que estaba daniel cuando él entra y le pide al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey fíjense en qué nivel espiritual estaba daniel cuando estaba seguro que dios tiene todo el poder para mostrarle a sus siervos esto que le había revelado al rey pero le pidió tiempo y qué hizo daniel se fue a su casa y convocó a sus amigos qué hermosa amistad podemos resaltar en estos jóvenes en estos hombres él convoca a ananías convoca a misael y asaría sus compañeros para que unidos clamasen a dios y buscaran de él la misericordia sobre este misterio que dios le había revelado al rey pero que el rey lo había olvidado y eso es una manera hermano maravillosa que nos muestra la palabra de dios como daniel tenía este apoyo en estos hombres y qué maravilloso dios cuando usted se une con un propósito de exaltar a dios y usted tiene esos aliados espirituales donde usted eleva junto con otros el clamor de la oración hermano dios se manifiesta porque dios es amoroso y misericordioso si dos en la tierra se pusieran de acuerdo dice el evangelio de san mateo capítulo 18 19 si dos en la tierra se pusieran de acuerdo sobre algún asunto que me quiere yo se los daré y aquí podemos ver esto es una gran realidad se hace efectivo esta gran verdad entonces ellos se van y elevan a dios esta petición orando orando para que dios le revelase la gran verdad y aquí está la respuesta del señor el secreto le fue revelado a daniel en visión de noche por lo cual daniel bendijo al dios del cielo y daniel habló y elevó una oración maravillosa cuando dijo bendito el nombre de dios de los siglos y eleva una maravillosa oración en el cual exalta el poder la misericordia del señor suyo son el poder y la sabiduría le dice y nos revela verdades maravillosas a través de esta oración cuando él exalta a dios y le dice que el señor es el que muda los tiempos las edades quita reyes y pone reyes él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos fíjense que es verdad que es verdad como dios con todo esto que daniel detalla en la oración hermanos resumen que dios no está expuesto a la historia la historia la hace dios todo lo tiene dios bajo control pues el señor revela lo profundo y lo escondido a tal punto que él conoce tanto lo que está en tiniebla como lo que está en la luz porque dios mora en la luz dios cuando él hace esta oración y le exalta diciéndole el dios de mis padres yo te doy gracias y yo te alabo porque me has dado la sabiduría y la fuerza y ahora nos has revelado lo que te pedimos fíjense que qué maravillosa es saber la respuesta de aquella petición hecha por estos cuatro hombres de dios y nos has dado a conocer este asunto al rey y resulta entonces que después de esta elevada oración a dios daniel habla con arioc y le dice listo aquel hombre al que se le había ordenado matar a todos los sabios le dice daniel no mates no mates a los sabios de babilonia pudo haber dicho daniel bueno sí que maten a todos estos incircuncisos que son brujos que son hechiceros y así nada más voy a quedar yo en el poder no allí se extiende la misericordia de este gran varón de dios le dice no no mates a ninguno no mates a ninguno que yo iré a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación y qué alegría tuvo que haber sentido ariot cuando lo llevó prontamente a la presencia del rey y le dice mira he hallado un varón de los deportados de judá y él te va a interpretar y a dar a conocer ese sueño que tanto perturba tu mente y qué sucedió que el rey le dijo a daniel que también el llamado bel sasar tú me podrás dar a conocer el sueño que vi y su interpretación y daniel le respondió delante del rey y le dijo este ministerio este gran misterio que tú has pedido ningún sabio ningún astrólogo ningún mago ningún adivino te lo puede dar a conocer pero sabes que te voy a presentar a ese dios que sí puede hacerlo hay un dios en los cielos él es el que revela los misterios y él te ha hecho saber a ti o rey lo que va a suceder en los últimos días y tu sueño y esta visión que has tenido en tu cama y miren esta manera en que daniel aborda la necesidad del rey cuando le dice mira tú estabas en tu cama y a ti te vinieron muchos pensamientos por saber lo que había de ser en lo que iba a suceder en el futuro fíjense como este sueño hermano a medida que usted lee la palabra de dios usted se da cuenta que este sueño fue una fue la respuesta de dios al querer saber de este rey nabucodonosor él quiso él estaba en su mente en su corazón inquiriendo buscando qué pasará en el futuro que irá a suceder con los imperios con los reinos y dios que conoce nuestros corazones y nuestros sentimientos y nuestros pensamientos le otorga al rey nabucodonosor conocer lo que tanto deseaba saber y él le dice mira tú estabas en tu cama y te vinieron tantos pensamientos por saber lo que iba a suceder en lo porvenir y el que revela los misterios por supuesto que es dios eterno él te lo mostró y él me lo ha hecho saber a mí para que yo te lo dé a conocer o rey y te lo voy a decir lo que significa tú veías en ese sueño una gran imagen y esta imagen era tan grande pero tan grande que la gloria era muy sublime y este esto estaba de pie esta imagen estaba de pie allí delante de ti y ese aspecto que tenía era terrible la cabeza que conformaba esta imagen estaba hecha de material de oro sus pechos y su brazo era de plata su vientre y sus muslos eran de bronce fíjense tenemos oro plata y bronce como se puede notar el material cada día va bajando de calidad el oro es superior que la plata por supuesto y la plata es superior que el bronce y nos damos cuenta entonces que va en decadencia el material que aparece en esta imagen en esta estatua y le dice entonces las piernas son de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro y tú estabas mirándolo hasta que viste que una piedra fue cortada y no con mano que esta piedra hirió toda la imagen pues golpeó en sus pies donde estaba el hierro y el barro cocido y por supuesto al darle a los pies toda esta imagen se desplomó se desmenuzó tanto el hierro como el barro el bronce la plata y el oro todos fueron desmenuzados y fue hecho como el tamo así que se lleva el viento y se los llevó sin dejar rastro alguno pasó entonces al olvido pero la piedra que hirió a esta imagen de esta piedra fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra y este sueño también el señor me ha revelado la interpretación y te la voy a decir o rey le dice tú eres rey de reyes porque el dios del cielo te ha dado este reino te ha dado poder y te ha dado fuerza y majestad y donde quiera que había que habitan hijos de hombre bestias del campo llaves del cielo todo esto te lo ha entregado a ti y tú representas esa cabeza de oro y fíjense que esto que daniel está revelando al rey nabucodonosor jehová se lo había dicho por boca del profeta jeremías que a nabucodonosor le iba a entregar todas estas grandezas y aún hasta las bestias del campo estarían bajo su dominio y esto lo revela el profeta jeremías en el capítulo 27 y le dice entonces pero después de ti después de haber tenido esta grandeza eres el que representa la cabeza de oro gran brilles que una de las características del oro es su firmeza verdad y ese brillo que resalta como metal pero después de ti va a haber un reino inferior fíjense cuando nosotros vemos cómo era la estatua oro plata bronce hierro barro nos damos cuenta que el material cada día se va haciendo inferior de menor valor y el rey el rey escucha pues cuando daniel le dice se va a levantar otro rey inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce y el cual va a ser el que domine la tierra y estos cuatro reinos serán fuertes como el hierro y el hierro desmenuza y rompe todas las cosas y va a desmenuzar y va a quebrantar todo pero eso que tuviste en los pies y los dedos que era de parte cosido de barro de alfarero y en parte de hierro esto nos da a entender que habrá un reino que estará dividido tendrá una parte muy fuerte pero así también será una parte muy débil entonces recordemos hermanos que esta estatua que este sueño que tuvo el rey dios se lo mostró por inquietud y necesidad del mismo reino abucodonosor y entonces se llevó a cabo el imperio babilónico en el año que estaba representado el imperio babilónico de allí entra el imperio el imperio medopersa que representan entonces los brazos y el pecho de plata y cuando gobernó esto en el año 539 que fueron los que sucedieron al babilónico y 331 antes de cristo luego de allí ellos los medopersa pasan a la historia y llegan al poder el imperio el imperio griego desde el año 331 al 168 antes de cristo y ellos representan entonces la parte de los muslos la parte del de la cintura para abajo el imperio griego que están representados por el bronce entra en acción entonces los romanos que son los que desplazan a los griegos a gobernar desde el año 168 antes de cristo y 476 después de cristo ellos representan los muslos de hierro y tenemos el último imperio que es donde estamos actualmente viviendo que son fuertes en un lado podríamos decir que la tecnología abarca esa fortaleza muy grande de este imperio pero también una parte muy miserable como el barrio podríamos decir que es la parte moral donde somos totalmente débiles entonces estos este sueño se les revelado al gran siervo de dios y él a su vez lo manifiesta al rey nabucodonos y que sucedió le le cuenta le detalla con lujo de detalle este maravilloso sueño le dice esa piedra que viste que ha sido la que desmenuza esta imagen este es el gran dios que te ha mostrado lo que ha de acontecer por lo porvenir y sabes qué oh rey este sueño es verdadero y la interpretación es totalmente fiel que sucedió cuando el rey nabucodonosor escuchó todo su sueño aún el rey escuchó ese sentir que él tuvo antes de quedarse dormido miren como dios le reveló completamente la verdad a este gran profeta y a la vez él lo manifestó al rey nabucodonosor entonces el rey nabucodonosor que hizo al escuchar a daniel se postró sobre su rostro y se humilló ante aquel gran siervo de dios y mandó que le ofreciese muchos presentes y mucho incienso y el rey habló a daniel y le dijo ciertamente no hay duda que tu dios es el dios de los dioses y es el señor de los reyes y es el que revela los misterios pues has podido revelarme este gran misterio entonces esto fue motivo suficiente para que el rey engrandeciera a daniel y lo diese le diese muchos honores e hiciese grandes y ese grandes dones y lo hizo gobernador de la provincia de babilonia y lo puso como jefe supremo supremo de todos los sabios de babilonia y por supuesto al daniel encontrarse en esta posición sumamente valiente sumamente valiosa él le pidió al rey que necesitaba la ayuda de sus amigos y por supuesto así como daniel buscó la ayuda de estos grandes amigos también les dio mucha bendición a sus amigos y no se olvidó de ellos cuando estuvo en un puesto eminente allí radica la verdadera amistad si quieres conocer a alguien dale poder daniel recibió mucho poder pero no olvidó aquellos que estuvieron que estuvieron con él y les ayudó por medio de la fe y la oración buscar el respaldo del señor así estaba daniel en la corte del rey ejerciendo un gran rol porque dios había manifestado su misericordia que les parece esto maravilloso libro de daniel capítulo 3 el rey naúcono dosor hizo una estatua de oro la altura de la cual era de 60 codos su anchura de 6 codos levantó la en el campo de dura en la provincia de babilonia y envió el rey naúcono dosor a juntar los grandes los asistentes y capitanes oidores receptores los del consejo presidentes y a todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey naúcono dosor había levantado fueron pues reunidos los grandes los asistentes y capitanes los oidores receptores los del consejo los presidentes y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey naúcono dosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey naúcono dosor y el pregonero pregonaba en alta voz mándase a vosotros o pueblos naciones y lenguas en oyendo el son de la bocina del pífano del tamboril del arpa del salterio de la zampoña y de todo instrumento músico os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey naúcono dosor ha levantado y cualquiera que no se postrare y adorare en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo por lo cual en oyendo todos los pueblos el son de la bocina del pífano del tamboril del arpa del salterio de la zampoña y de todo instrumento músico todos los pueblos naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey naúcono dosor había levantado por esto en el mismo tiempo algunos varones caldeos se llegaron y denunciaron de los judíos hablando y diciendo al rey naúcono dosor rey para siempre vive tú o rey pusiste ley que todo hombre en oyendo el son de la bocina del pífano del tamboril del arpa del salterio de la zampoña y de todo instrumento músico se postrase y adorase la estatua de oro y el que no se postrase y adorase fuese echado dentro de un horno de fuego ardiendo hay unos varones judíos los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de babilonia sadrash mesash y abetnego estos varones o rey no han hecho cuenta de ti no adoraron tus dioses no adoran la estatua de oro que tú levantaste entonces naúcono dosor dijo con ira y con enojo que trajesen a sadrash mesash y abetnego al punto fueron traídos estos varones delante del rey habló naúcono dosor y díjoles es verdad sadrash mesash y abetnego que vosotros no honráis a mi dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado ahora pues estáis prestos para que en oyendo el son de la bocina del pífano del tamboril del arpa del salterio de la zampuña y de todo instrumento músico os postréis y adoréis la estatua que he hecho porque si no la adoráreis en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo y que dios será aquel que os libre de mis manos sadrash mesash y abetnego respondieron y dijeron al rey naúcono dosor no cuidamos de responderte sobre este negocio he aquí nuestro dios a quien honramos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano o rey nos librará y si no sepas o rey que tu dios no adoraremos ni tampoco honraremos la estatua que has levantado entonces naúcono dosor fue lleno de ira y demudóse la figura de su rostro sobre sadrash mesash y abetnego así habló y ordenó que el horno se encendiese siete veces tanto de lo que cada vez solía y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a sadrash mesash y abetnego para echarlos en el horno de fuego ardiendo entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo y porque la palabra del rey daba priesa y había procurado que se encendiese mucho la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a sadrash mesash y abetnego y estos tres varones sadrash mesash y abetnego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo entonces el rey naúcono dosor se espantó y levantó sea priesa y habló y dijo a los de su consejo no echaron tres varones atados dentro del fuego ellos respondieron y dijeron al rey es verdad o rey respondió el rey y dijo he aquí que yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos y el parecer del cuarto es semejante a hijos de los dioses entonces naúcono dosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y habló y dijo sadrash mesash y abetnego siervos del alto dios salid y venid entonces sadrash mesash y abetnego salieron de en medio del fuego y juntaronse los grandes los gobernadores los capitanes y los del consejo del rey para mirar estos varones como el fuego no se enseñorió de sus cuerpos ni cabello de sus cabezas fue quemado ni sus ropas se mudaron ni olor de fuego había pasado por ellos naúcono dosor habló y dijo bendito el dios de ellos de sadrash mesash y abetnego que envió su ángel y libró sus siervos que esperaron en él y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adorasen otro dios que su dios por mí pues se pone decreto que todo pueblo nación o lengua que dijere blasfemia contra el dios de sadrash mesash y abetnego sea descuartizado y su casa sea puesta por muladar por cuanto no hay dios que pueda librar como este entonces el rey engrandeció a sadrash mesash y abetnego en la provincia de babilonia bueno cuán maravilloso es este capítulo verdad recuerdo que cuando estaba adolescente nos pidieron que habláramos sobre nuestros personajes favoritos y pues yo escogí los jóvenes hebreos me encanta la postura de estos caballeros de dios en este tema en este capítulo 3 el rey Nabucodonosor por determinada grandeza se le ocurre hacer una estatua que imagínese era aproximadamente unos 30 metros de altura y unos 3 metros de anchura y esta estatua de oro se levantaba como emblema de grandeza y poder del rey que sucede que el rey que sucede que este rey al contemplar esta obra arquitectónica arquitectónica podríamos decir o esta escultura desea que todos sus súbditos se encarguen de adorar este esta imagen puede ser que era una imagen del mismo rey una figura del mismo rey o cabe la posibilidad también de que sea un efinge de Bel que es un ídolo o dios demonio principal de la cultura lo cierto del caso es que se invierte mucho dinero en la elaboración de esta estatua y por supuesto todo el personal que estaba en la capital que estaba allí en esa provincia donde estaba el rey se da el decreto que todos debían venerar esta estatua todos absolutamente todos y bueno para hacerlo más placentero y más hermoso este este acto entonces convocan la cantidad de de instrumentos para que se hiciera más gozoso la rendición y el homenaje y la adoración a esta estatua por supuesto ahí había podemos decir claramente que ahí había una gran cantidad de judíos que se dieron que efectivamente doblaron sus rodillas y adoraron a esta estatua pero allí en esa multitud habían tres varones que con tiempo de anticipación habían preservado su cuerpo de la inmundicia de la comida que habían orado a dios para recibir respuesta a un sueño que el rey había tenido y que habían visto la mano de dios poderosamente obrar en su vida y podemos decir claramente que ellos tenían tan claro la palabra de dios en su vida que ellos creyeron a la promesa que el profeta isaías había escrito en el libro del profeta isaías capítulo 43 versículo 2 cuando dice cuando pasares por las aguas yo seré contigo y por los ríos no te anegarán cuando pasares por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti porque yo jehová dios tuyo el santo de israel soy tu salvador y yo estoy segura que estos jóvenes tenían tan impregnado la palabra de dios en su vida que ellos creyeron y confiaron en esta promesa porque la fidelidad y la lealtad hacia su dios era superior a cualquier demanda del rey aún cuando estuviese en peligro su vida y estos jóvenes a pesar que tuvieron la oportunidad de reconsiderar esta postura puesto que se les hace saber al rey que habían tres jóvenes que no habían doblado sus rodillas ante esta estatua el rey podríamos decir que fue muy considerado claro ellos eran bien conocidos por el rey porque trabajaban dentro de su entorno y el rey les da esa oportunidad considerando la postura que ellos tenían y le dice mire yo les voy a decir es cierto que ustedes no se arrodillan no nosotros no nos arrodillamos es cierto que ustedes cuando escuchan las bocinas la flauta el tamborín el arpa el salterio la zampoña y estos instrumentos de música ustedes no se han arrodillado no no nos hemos arrodillado entonces el rey le dice mire se le dice hay unos varones judíos que tú pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia son bien conocidos por ti y él le dice bueno él los llamó con ira y con mucho enojo que los mandasen a buscar y ellos comparecieron ante la presencia del rey pero esta vez ya no como consejeros del rey sino para ser juzgados imagínense después de ellos tener una posición muy bien conocida delante del rey ya no van a tener ese privilegio de ser exonerado no el veredicto tenía que cumplirse y el rey considerándole dice mira es cierto que ustedes no han adorado a mi dios ustedes están dispuestos que al oír nuevamente los instrumentos musicales ustedes vayan y adoren la estatua ellos pudieron haber razonado bueno nosotros no creemos en esa estatua lo vamos a hacer de forma mecánica para allá para cumplir con el rey y no tener problemas pudieron haber pensado así pero sabían tan claramente que el primer mandamiento es no tendrás imagen no te el primer mandamiento de la ley de Jehová es no tendrás dioses ajenos delante de mí y el segundo no te harás imagen ni ninguna semejanza y no te no las honrarás ni las adorarás entonces ellos al postrarse ante esa estatua estaban quebrantando dos mandamientos de la ley de Jehová y ellos no estaban dispuestos a fallarle al que había sido fiel con ellos su fidelidad a Dios era tan inquebrantable como el amor que Dios había manifestado por estos jóvenes estando en el exilio y ellos con mucho respeto le respondieron al rey y le dijeron no no es necesario que te respondamos en este asunto porque sabes que al Dios nuestro a quien nosotros servimos él nos puede librar de este horno de fuego y de tu mano también él nos puede librar ahora nosotros estamos a su voluntad si él nos quiere librar nos puede librar pero si no lo hiciere sabes que no vamos a servir a tu Dios no y tampoco le vamos a adorar a esta estatua que has levantado no la vamos a adorar es la postura hermano volvemos a caer en el ejemplo del capítulo uno aun cuando muchos judíos quizás de la misma edad que ellos se dieron al pecado ellos no midieron su conducta por la de los demás mantuvieron su identidad transparente se dieron a conocer como legítimos hijos del Señor y esa prueba quizás a la cual se te puede presentar puede ser el gran motivo de que otras personas lleguen a reconocer la grandeza de tu Dios como lo hizo el rey Nabucodonosor entonces estos jóvenes determinaron mantener su identidad inmediatamente esto causó tanto enojo en el rey volvemos y decimos ellos eran del círculo del personal muy cercano al rey Nabucodonosor y eso era una ofrenda grandísima tanto fue el enojo del rey que ordenó a que se le aumentara el volumen del fuego siete veces más de lo normal y aquellos hombres fuertes grandes y corpulentos que tuvieron la orden de echarlos al fuego murieron por la alta temperatura que tenía este horno ¿cuál fue el resultado hermano? no eran tres varones los que hallaron en el horno fueron cuatro y el cuarto era semejante al hijo de los dioses qué maravillosa respuesta de Dios estos ejemplos marcan nuestra vida y debemos entender que Dios es el mismo de ayer hoy y por los siglos cuán maravilloso ejemplo y cuánta riqueza hay para los hijos de Dios a través de estos testimonios y de estas historias que fortalecen y aumente nuestra fe cuando el rey Nabucodonosor vio esto se espantó a tal punto que dijo veo cuatro varones sueltos y se pasean en medio del fuego y no han sufrido ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses imagínese esa verdad revelada a Nabucodonosor si estos jóvenes hubiesen claudicado y hubiesen cedido Nabucodonosor nunca hubiese contemplado el cuarto el cuarto que estaba allí con ellos esa apariencia como el hijo de los dioses imagínese tu fidelidad puede abrir los ojos a muchos ciegos entonces nos damos cuenta como los llamó y así ellos salieron y ni aún su ropa olía a humo sus cabellos estaban totalmente intactos a tal punto que a él se le ocurrió entonces adorar a Dios de una manera que Nabucodonosor dijo bendito sea el Dios de ellos a ellos Dios envió su ángel y los libró porque confiaron en él y no temieron al edicto que yo propuse ellos se entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no fuese su Dios qué maravilloso testimonio y esto fue motivo para que el rey decretara que cualquier mortal de su nación que ofendiese blasfemar contra el Dios de estos jóvenes iba a ser instantáneamente muerto qué les parece hermano no es maravilloso esto es lindo saber que Dios ha hecho este maravilloso acontecimiento y bueno no nos dice que la provincia en Babilonia pero no nos dice qué provincia ahora hay algo importante muchos se preguntarán y dónde estaba Daniel recordemos que Daniel estaba encargado de varias provincias podemos inferir que en ese tiempo en que se llevó a cabo esa estatua y se llevó a cabo ese edicto Daniel estuviese en otras provincias haciendo su trabajo y seguro que al regresar o al darse cuenta de los acontecimientos pues estaba exonerada de esa adoración entonces maravilloso es esto maravilloso es nuestro Dios bueno hasta aquí llegamos con la transmisión del día de hoy lo hemos extendido bastante porque estos capítulos son muy sustanciosos vamos a tener la oración de cierre querido padre celestial dios de eterna bondad de rica y abundantes misericordias ante tu divina presencia estamos señor te adoramos te exaltamos y te bendecimos porque tú eres bueno santo justo eterno poderoso eres señor perdona nuestros pecados faltas y errores cometidos delante de ti padre bueno gracias por todo lo que nos has regalado en este día tu palabra es deleite a nuestras vidas aumenta nuestra fe y nos ayuda a amarte cada día más danos esa fidelidad esa entrega y esa obediencia que caracteriza a los que te aman con sincero corazón bendice cada país que ha estado con nosotros en este día a los hermanos que están desde Estados Unidos México Panamá Chile República Dominicana Alemania Honduras Colombia señor que hasta ellos tu gracia y tu misericordia los cubra de gran manera gracias oh Dios bendice y guarda a los niños señor respalda los jóvenes ayúdales en todo tiempo señor los ancianitos los enfermos delante de ti señor consuela los afligidos señor en tus manos están los matrimonios ten misericordia señor no nos abandones esta semana que se inician las clases acá en Panamá que nuestros hijos puedan ser guiados cuidados y amparados por tu mano buena no nos abandones señor te necesitamos en el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias y ahora te pedimos señor que el bendito amor de Dios la gracia y la paz de nuestro señor y salvador Jesucristo la compañía y comunión de tu Espíritu Santo quien es nuestro gran consolador sea con cada uno de tus hijos nos guarde desde ahora y para siempre amén que la paz es especialmente siempre a la paz y para siempre nos abandones que la paz no es y para siempre que la paz o que la paz Gracias por ver el video.